Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Estamos en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es la preparación al nacimiento del Niño Dios. Es un tiempo para prepararle al Señor una casa, y una casa firme, construida sobre la roca. Y de ello hoy nos habla la Palabra de Dios. Dios, el verdadero discípulo, construye la casa sobre la roca. No la construye en este tiempo del Adviento sobre adornos solamente. No solamente en un pesebre. No solamente en enfocarnos en algo muy especial para la cena de la Nochebuena. El Señor quiere que de verdad nosotros seamos obedientes y podamos así agradar al Señor, cumpliendo su santa y divina voluntad para ganarnos el cielo. Yo quiero invitarte, querido hermano, a que celebres la Eucaristía, escuches la Palabra de Dios, para que tengas en cuenta lo que te ayudará a construir de verdad la verdadera casa que quiere el Señor al nacer en nuestras vidas. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que cada día su palabra nos haga un corazón dócil para construir la verdadera casa sobre él y construirle algo digno a su nacimiento. Pidamos ahora perdón al Señor de nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos. Señor, ten piedad. Tú que viniste oportunamente con la gracia de tu Espíritu. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Manifiesta, Señor, tu poder y socórrenos con tu inmensa virtud, para que tu gracia apresure lo que nuestros pecados han retardado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Abranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentado sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que vives en lo más profundo de nuestro ser, conoces de cerca nuestros anhelos y nuestras angustias, nuestras búsquedas y sueños. Te pedimos que en este día renueves nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Señor Jesús, enséñanos a reconocerlo como la roca firme que nos sostiene, nos fortalece y nos salva. Amén. Queridos hermanos, este es un tiempo para construir la fe y para construir una morada donde vivirá el Señor. En este tiempo, corren muchas tentaciones en cuanto a nuestra manera de expresar nuestra fe. En estos días comentaba cómo hoy en día los locales, los negocios, hace un mes atrás decoraban para Halloween y adornaban sus tiendas, sus negocios con la muerte. Y hoy ya en el comienzo del Adviento, esos mismos que decoraron para la muerte, hoy pretenden decorar, adornar para la vida. Y es contradictorio, eso no significa que no lo hagan porque decoraron para Halloween. Otros ni decoraron para el Adviento. Y eso no es otra cosa que lo que nos dice el Evangelio de hoy. Hoy, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En pocas palabras, ¿qué sentido tiene decorar la casa hasta hacer un pesebre? Si de verdad no tenemos el corazón dispuesto a lo esencial del Adviento. ¿Cuántos celebran el espíritu de la Navidad? Y es algo que no es de Dios. Ningún espíritu de la Navidad existe. Existe el Señor que celebramos el 24 por la noche, 25. Pues celebramos, nos preparamos para celebrar la Navidad, el nacimiento del Niño de Dios. Miren ustedes, vámonos a la escena de ese nacimiento que aconteció hace ya más de dos mil años. Nació en un pesebre. ¿Y por qué nace en un pesebre? Porque no había lugar para la posada. Y muchos tienen lugar en diciembre para el licor, para la fiesta, para la ropa, para los estrenos, para tantas cosas materiales. Pero, ¿y qué tanta disposición hay en el corazón para que ahí nazca Dios? Ah, bueno, ahí está el corazón dispuesto para que nazca el Señor. Señor, ahí hay un lugar, pero hay un lugar en medio de tantos ruidos, de tantos desórdenes. Habrá lugar, habrá un espacio, digamos, construido para que dignamente nazca el Niño de Dios en nuestro corazón. Él ya no debe nacer en un pesebre. Él ya debe nacer en una casa firme, en un lugar seguro, en un lugar agradable. Y si ese lugar, a lo mejor hoy no es ese lugar agradable y está, a lo mejor, peor que como estuvo el pesebre en aquel momento. El tiempo del Adviento es precisamente la oportunidad para preparar ese lugar. Y por eso, a lo mejor, estoy muy seguro de que los que están ahí detrás de esa pantalla, es muy probable que estemos trabajando y entendamos claramente lo que es el Adviento que nos lleva a la Navidad. Pero cuántas personas hoy necesitan ser orientadas, necesitan ser instruidas para que vivan, para que gocen ese tiempo del Adviento y se preparen de verdad y no dejen pasar la Navidad un tiempo más y no lo dejen pasar desapercibido, sino es una ocasión. Vamos a preparar de verdad, de corazón, el nacimiento del Niño Dios. No podemos dejarlo todo en alegrías. ¡Qué bonito la decoración, qué bonito el pesebre! Y decía el domingo pasado, llega el 24 en la noche y nos damos abrazos, nos felicitamos. Y no tuvimos el gesto, a lo mejor sencillo, de reunirnos alrededor del pesebre y esperar que se hicieran las 12 para quitarle el pañito al Niño y el gesto de que nació el Salvador y que nos demos un abrazo de Navidad y que hagamos una oración en familia. Eso es, son gestos que de verdad nos muestran que el verdadero discípulo construye, ya no un pesebre, construye una casa para que habite Dios. Entonces, hoy nos dice el Señor, el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentado sobre la roca. ¿Qué significa eso? Podrán venir momentos difíciles, momentos de prueba, momentos adversos, pero si estás construido, si tu fe está construida sobre la roca y no sobre adornos, te salvarás. Nada podrá derrumbar lo que Dios te ha permitido construir con la fe. Por eso, queridos hermanos, la invitación es a que en este tiempo le construyamos al Señor algo digno, algo bonito, algo agradable, de que la casa esté limpia, la casa esté vacía de lo que hay en el mundo y esté adornada de amor, de paz, de caridad, de solidaridad con otros. Que ese sea los anhelos que nosotros en este tiempo del Adviento tenemos para construir y prepararle una digna morada al Señor que vendrá a salvarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que sea fuente e instrumento de amor. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros gobernantes para que despierten el deseo de que muchos vivan la Navidad. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellos que hoy tienen afán por pensar qué vamos a comer esa noche, qué vamos a ponernos esa noche. Pidamos al Señor para que nuestro corazón sea lo mejor que podamos prepararle al niño Dios. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que nuestro corazón se vista de santidad, de caridad, de las cosas buenas que quiere el Señor que nosotros vivamos. Roguemos al Señor. Señor Jesús, afina los oídos de nuestro corazón para aprender a escuchar mejor tu palabra y ponerla en práctica. Enséñanos a cimentar nuestra vida sobre tus enseñanzas, enfrentar con fe las tempestades de la vida y reconocer tu mano que nos sostiene y nos conduce en medio de las pruebas. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. también sabes el porqué. También sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos ha permitido vivir, comenzar, para liberarnos de lo que nos esclaviza. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía. En silencio, demos gracias. Gracias. Decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, custodio del Señor, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga.